Cuidado con la advertencia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a cualquier país extranjero, obvio, con mensaje específico hacia Estados Unidos, de que si intentan invadirnos, se la van a ver, con todos los mexicanos. En el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. Si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Durante la ceremonia del 109 aniversario de la ocupación estadounidense en Veracruz, eso fue lo que dijo. Y el tono de AMLO contra Estados Unidos sigue subiendo. Por ejemplo, la semana pasada a Estados Unidos no fue por el fentanilo de la seguridad, ahora está acusando el espionaje del Pentágono, es decir, a la Marina y Sedena, esto días después de que el Washington Post informara sobre presuntas tensiones entre ambas organizaciones, citando un informe militar de Estados Unidos que obtuvo por filtraciones en línea de registros castrenses mexicanos. La acusación al Pentágono se da también tan solo 24 horas después de que se lanzó contra la DEA por la intromisión que calificó como injerencista y arrogante en la investigación de los chapitos, a quienes acusaron, recuerde usted, estar detrás de todo el tráfico y la elaboración de todo lo que tiene que ver con la producción del fentanilo. El presidente está prácticamente enojado con Estados Unidos. ¿Hacia dónde o hasta dónde nos va a llevar la confrontación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los Estados Unidos? ¿Va a seguir subiendo de tono? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué sigue? ¿Qué falta por ver? Porque se acababan de reunir en Washington tan solo hace dos semanas para acordar algo histórico, combatir a los principales cárteles de la droga en México y ahora andan agarrados al tú por tú en las declaraciones tanto de Estados Unidos y México. ¿Hacia dónde va a llevar este conflicto? Esperemos que nos siga subiendo de tono.